En mi cuarto de rodilla, le dije al Señor, si es verdad que me desdía. Y le dije llorando, Señor, si tú a mí me querías, y en mi ojito al oído me dijiste que me querías. Un anoche me puse en mi cuarto de rodilla, le dije al Señor, si es verdad que me desdía. Y le dije llorando, Señor, si tú a mí me querías, y en mi ojito al oído me dijiste que me querías. Porque dependo de ti, Señor, si tú no me acompañas, no vienes conmigo. No sé dónde ir a los que quieras vivir, Señor, estoy aquí. Si tú no me acompañas, no vienes conmigo, no sé dónde ir. Ay, tú, ay, tú, ay, tú, me haces tú así. Si tú no me acompañas, no vienes conmigo, no sé dónde ir. Haz lo que quieras vivir, papá, estoy aquí. Si tú no me acompañas, no vienes conmigo, no sé dónde ir. Ay, tú, ay, tú, ay, tú, me haces tú así. Aleluya. Que lo que hago ahora, si yo soy sin ti. Ay, tú, ay, tú, ay, tú, ay, tú, ay, tú. Tú eres el Padre ideal, el Padre perfecto, Padre más bueno. Tú eres la luz del camino, la verde, la vida, tú eres verdadero. Tú eres el Padre ideal, el Padre perfecto, Padre más bueno. Tú eres el Padre ideal, el Padre perfecto, Padre más bueno. Tú eres el Padre ideal, el Padre perfecto, Padre más bueno. Si tú no me acompañas, no vienes conmigo. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Si tú no estás conmigo, no puedo solo. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Dímelo, ¿qué te pasa? Dímelo, ¿qué te pasa? Dímelo, hermano. Dímelo. ¿Por qué te pasa? Dímelo, ¿por qué te encuentras triste? Dísanimado, por favor, dímelo. Dímelo, por favor, dímelo. Dímelo, por favor, dímelo. Por favor, dímelo. Aliquí affiliate, por favor, dímelo. ¡Uh, miren! Amén. 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 Yo no me quedo, yo no me quedo, que no me marcha contigo al cielo.